Pues resulta que cometí un error grabando partidas el otro día y no tengo claro si perdí algo del avance que tenía o no Creo que no porque esta zona la tengo pillada pero yo creo que esta batalla la había resuelto ya o igual la dejé justo así antes de irme no recuerdo no, por la cantidad de ejército esto fue antes de perder esta batalla bueno, me vino bien el auto guardado este al final porque sé que esto va a acabar mal entonces lo que voy a hacer es repregarme podría también en vez de intentar pillarlos bueno, voy a hacer el ataque que hice antes que al final lo que no conseguí luego fue capturarlo a tiempo entonces lo limpio luego veo si me da tiempo a saquearlo y si no me retiro y... esto está igual podría encontrar algo más vale y luego aquí me faltan documentos de inteligencia para hacer el asesinato y más cosas que me faltan vale vamos a ver vamos a ver ah cambié el renderizador a ver si efectivamente va mejor o no teóricamente tienen algún tipo de problema ahora mismo con con la versión de directx que no se suelga se puede gastar si te encuentro en algún otro que me dé aquí datos Datos de inteligencia. Vale, tú te vas a morir. Vale. No me dice cuánto tarda cada cosa. Que era lo que quería. Liberar creo que era más rápido. Pero voy a intentar... Era lo grande. Todo saqué. Y esto es concretamente por eso mientras me libero. Vale. Vale. Estos estaban todos a tope, ¿no? 24. Vale, tengo... Este no sé por qué me da 56. Debería tener solo el 20%. Y esta claramente... No, también tiene cielo. Entonces, porque ya está un poco. Alguna mecánica me falta por conocer. Y aquí estáis haciendo... Un punto de mantenimiento. Curioso. No, no. Nada, pasa a militar. Tampoco me interesa. Estaría genial si pudiese soltar su ministro. a ver si no lo ven por vosotros Bueno, estoy esperando a que me hagas arrepentir, no sé. Tengo algo que puede interesarme por aquí. Esto es tontería. Esto aumenta hegemonía, pero no quería ganar por hegemonía, aunque a este paso va a ser lo que pase. ¿Cusanete dónde? Ahí. Pues ahora os llegáis a tiempo. A salvo, a salvo, a salvo y a salvo. Tienen una burrada de estos. Igual podría pillarles algo. Que va, no os doy influencia ni de coña. Vale. Ah, lo que sí os puedo ofrecer. Eso, que también me sobra. ¿Qué me acertáis? Qué insensatos. Vale, aquí tenemos la hermana Beneserit. Esto me requiere ver bien mis opciones. El problema aquí es el de siempre. Vale. Vale. Que necesito llegar aquí rápido. Y no va a ser el caso. Y lo que no sé es si esto lo ganaría igual o no. Voy a esperar a que pasen las elecciones actuales. Y vemos. Porque la Beneserit me venía de perlas. Vale, vale, vale. Estos están metiendo por aquí. Así con disimulo. Vale. Esto se completó. Eso salió bien. Por lo tanto, casa trade es todavía más débil. Vale. Y los contrabandistas, nada que los iba a asesinar. Vale. ¿Qué estáis haciendo ahora? Base militar. Parece razonable por vuestra parte. Vale. 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 Una manipulación de masas, manipulación de masas mola mucho, pero nunca lo uso. Y tengo que tener 1000 para esto, solo que estoy muy abajo. Pues mira, creo que te voy a mover, creo que te voy a mover aquí para generar mas influencia. Porque realmente lo de la casa traidos no lo estoy aprovechando. Ahí vienen todos a defender. Vale, tengo... aquí. Ahí hicieron efectivamente lo que supuse que haría. Y yo voy a hacer... lo que ya había hecho la otra vez. Pero ahora con mas trompas. Me van a hacer ganar al final por esa moneda. Pero no os sigáis, locos. Vale, cosechada bien activa, la despliego. Ya salió un curso, ya lo estoy casi pillando. Y llamada. Esta no la quiero. Muy bien. Milicias. Tenemos un viento de 4, vale. Puede ser válido. Y ahora quiero... Esto... Porque nos está curando. Ahí, ahora. Aceleramos esto. Vale. Vale. Y... Vale, la base militar molaba aquí. La base militar molaba ahí. Pero no tengo la opción. Y la otra opción que tengo es meter otra torreta. Vale. Vale. Esto va bien. Vale. Ahora que entré acá en mi zona. Voy a por ellos. O incluso voy a por Aski, lo que pasa no es. Esta zona es la grande, no, esta zona es Aski, grande no hay ninguna, pero bueno, no están muy entrenados. Que vaya a la onda que ahora, me gusta, vale, a ver, alguna más, con datos de inteligencia, esto, pinta que no, vale, pues, económico, militar, militar, vale, autoridad, ah, mira, aquí, perfecto, esto sigo sin saber muy allá a donde van, pero no me preocupa, mi plan hasta aquí, y no vuelve, se están muriendo ya de hambre, pero no vuelve, vale, perfecto, pretenden ir a esto, no sé qué están haciendo, la verdad. Vale, todos, menos, menos el mercenario, alo, ahí. No es lo que quería, pero, uff, yo no veo qué, como mucho mejor, eh. Está yendo de hecho bastante mal. Buf, que va, ni siquiera con estos doy, me vuelvo a curarme. Vale, consejo de la handra, no tengo nada que corromper, votación en 6 días. El asedio en curso está ahí, y seguirá ahí. Y luego a estos, que siguen dando vueltas, y yo sigo sin saber qué pretender. Si, no te quiero. Pff, pff. Pff. Vale, que por cantidad de tropas sí que podrían pegarme duro, pero... ... 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 Aquí voy a hacer una guardada, porque voy a probar si esto me supera el límite o no. Me lo supera, vale, es muy interesante. Entonces podría meter la Vennayeserite aquí. Vale, nada, te voy a dejar aquí. Quiero hacer la prueba de si con solo dos, teniendo una Vennayeserite, puedo llegar al nivel 3 para los asesinatos, pero aparte quiero que esto se llene muy rápido para poder hacer el asesinato rápido. Así que lo voy a dejar así. Vale, y me están cogiendo a eso. Y estos están yendo igualmente, por lo que no debe. Igual me ha que pensar que estos también van a hacer eso. No voy a llegar a tiempo. No sé si podría tirar un alto el fuego rápido. Tampoco sé siquiera si me valdría. Es que en cuanto les pongo eso, se encabronan todos. No he vuelvo en marcha. No pasa nada porque tengo todo SAE. Estoy rozando la victoria para jamonea. No pasa nada. 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 Vale, mi equipo 1, mi equipo 1 se había parado ahí, tristemente, vale, eh, esto salió bien, voy bastante justito de reservas. Tengo que empezar a ahorrar inteligencia, eso parece que lo voy a salvar. Voy a colocarlo aquí para pillar esta ya. Nada, nada. Vale, una cosa, pero esto no sé, ahora alcanzar 30 se regenera, bien. No sé cuánto duro tampoco, y ahora por esto. Vale. Estaría genial que llegasis a tiempo. Vale, fuera de mi propiedad, venga. Vale, y esto es otra batalla, que ya la tengo zanjada. No mueras, no mueras. Lo van a matar, caballito. Hala, moreste. Es lo que hay. Vale, consejo. Esto me da igual. Ah, es que ya se votó. Joder, se me pasó rápidamente. Bueno, puedo ir grabando. Bueno, puedo ir grabando. Bueno, puedo ir grabando. Pues no te suicides, loco. El problema con estos es que están jugando a darme por saca. Vale, chafaré, Wanda. Te dejad de ir ahí. Vamos a ir dando por saco hasta que me vaya. Está claro. Vale, eso se va ahí, eso es lo que tengo mantenido yo, la que me destruyeron. Y también me sale lo del gobernador. Problema, que también me daría hegemonía. Vale, nada, he venido aquí, luego aquí, y luego ya decidiré. Todos vosotros vais a hacer control 2. ¡Gracias! ¡Kill them all! ¡Listening! We're ready, Baron. What's our next step? What do you need? We're ready, Baron. We will do it for you. Ojo con el gusanete. We're ready, Baron. On our way. Ojo con el gusanete. They will submit. That, on our way. Bueno, increíble que haya aguantado ahí. Vale, esto como va. Nivel 3 subiendo al 4. Lo cual implica. Que sí, que si no tuviese a este aquí. Podría tener el nivel 3 con la mena jesserit. St hole en la arena jesserit. Seguidamente... ... No, no. No, no. No, no, no. No, no. Qué difícil está siendo esto... No, 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 no. 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 Acabo de cancelar otra vez el despliegue. Muy bien, el misclick maravilloso. Eso todavía no está. Vale, voy a coger ya un par de copas más a la base. Por lo que pueda surgir. Vale, no quiero ganar por hegemonía. Entonces... Todo lo que me dé hegemonía lo voy a desmontar. Porque si no, me van a chafar la victoria que quiero. Bueno... Vamos a ver. Esto es... Me da conocimiento. Vale. 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 Esto me da conocimiento. Esto... Vale. Este también tiene edificios destruidos. Vale. Pues no pones... El de inteligencia. El de influencia. OpenGL no está yendo nada mejor que directa de Kisa. Ni no sé muy bien por qué. Vale. Este ya lo vi bien. Este... Que está con eso. Yo creo que es este. Aquí está. Hegemonía. Fuera. Vas a hacer... El de influencia en su lugar. Que no quiero ganar. Que no quiero ganar. A ver si consigo frenarlo. Porque no lo tengo claro. A ver si consigo frenarlo. Que es la que me lo daba ahora. El taller de esta sanidad. Vale. Vale. Pero no bajéis. No es necesario. No es necesario. Que no es necesario. A ver si he cambiado una vez. Vale. No. No quería gastar ahí. Déjalo ahí. Ahí. Muy bien. Ah. ¿Qué? Hay que tener nivel tras en Arrakis. Uff. Qué putadón. Vamos a reestructurar así. Vale. Ostras. Vale. Pues en ese caso. Sé que aplico corrupción aquí. La aldea controlada esta. Pues taca, 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 taca. Y aquí que tenemos. Influencia, misiles, refinería. Vale. Otro de misiles. Otro de misiles. Y así. Ya ganó. Cantidades absurdas. De especia. Qué putada. No haber visto bien. Los requisitos de eso. Vale. Vale. Conseguí dejar de ganar hegemonía por eso. No sé si poner el sabotaje defensivo. Pero son 500. No me sobra tanto. Y esto. Ahí está. Nivel 3. Subió mucho más rápido de lo que pensaba. Eh. Piensa, 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 piensa. Nada. Tengo que aguantar hasta que me suba. No he quedado. No he quedado. Lo que podría hacer es, aquí, desmontar el aeródromo. Meter otro de inteligencia. Y acelerar el aeródromo directamente aquí. Y ya está en la misma manera. Y ya está. 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 Ah, una cosa que igual puedo hacer, es comprar a estos, lo que me falta de eso, de devolverles, en serio, nada, quiero debilitaros, así que creo que os voy a pedir a esa especie, así, este, y el conocimiento, ya nos gusta tanto, vale, ya sé, bien, oh, me falta manos de obra, unos perollos, vale, ahora, el lado del cerebro, aquí, aquí, mmm, Dr. Suk, Dr. Suk, estoy pensando, bueno, nada, porque en cuanto se complete esto, a otra cosa mariposa, así que, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos, así, de hecho, este en el 3, este llegará al 3, y esto, como estoy sacrificando a este, pues, a todo trapo, ah, y me reduce también el coste de inteligencia, que cosa más cheta, madre mía, que cosa más cheta, vale, pues, con eso, ya puedo preparar, entonces, drogas, y el sabotaje, próximamente, pasos de ti, especia, que te mola, quieres especia, mira, 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 mira cuánta especia, te la doy, toda, es un decir, la máquina es genial, vale, sabotaje defensivo, y, soltar suministro, debería ser el siguiente, ¿cuánto tarda esto? vale, en la capital, tengo a estos, voy a aterrizar aquí, vale, con instrucciones completadas, bien, de influencia, y, en este, el aerodroma, ahora, ya, después de eso, completo todo lo de, ciencia total, vale, en cuanto tenga esto listo, buah, están metiendo ahí, todo el ejército que puedan, tienen miedo, ah, se los llevan, ahora, no sé a dónde vais, de hecho, con ese ángulo, realmente, no sé a dónde vais, ah, es que tenéis aquí, tenéis aquí, para qué pillasteis el pueblo, bueno, está claro que están yendo, o ahí, o a esta zona de por aquí, han dejado perfectamente, sin defender la capital, y me seré yo, quien lo desaproveche, voy a esperar a que lleguen los otros, para tirar a esos dos, ahí estoy, vale, tengo alguna, pero me faltan menos de ahora, vale, pues nada, esto como va, casi completado, cracka, facción eliminada, y ahora, eliminar a estos, y ya no se acabó, vamos a cargar otra vez, drogas de combate, suministro, y por si acaso, un sabotaje, bueno, se perdió parte de la partida, porque se colgó el juego, definitivamente, al acabar esta partida, voy a volver a, a diretex, porque no estoy viendo, que vaya mucho mejor, con el Open GL, e intenté avanzar, hasta más o menos, el punto, en el que empezó, la juerga guay, así que, estoy a punto, de hacer el asesinato, contra los contrabandistas, repetí, repetí más o menos, lo que había hecho antes, cambiando aquí un poco, para no tener, que esperar, por el nivel 3 de Arrakis aquí, y al deshacer esas cosellas, claro, el movimiento de tropas estúpido, que hicieron los atreides, de aquí hacia el este, no lo han hecho todavía, así que, la ocasión aquella tan buena, para atacar, pues todavía no la tengo, aquí, quería lo de influencia, o, sí, lo de influencia, aunque me va a hacer falta, mano de obra, cuando salga, la cosechadora nueva, venga, mano de obra, y aquí, voy a tener que, deshacer uno de los edificios, porque ya lo estoy deshaciendo, y en su lugar, voy a colocar, el aeródromo, aeródromo, que tengo que deshacer aquí, fuera aeródromo, haré, pues otro de mano de obra, por ir rápido y al final, o, sí, venga, mano de obra, vale, asesinato, cogemos a, al de lado del cerebro, lo metemos aquí, y asesinato, y ahora con todo lo demás, vamos preparando, el, sabotaje defensivo, y luego estas dos, y luego estas dos, vale, voy a intentar ver, si la máquina repite lo de antes, de juntar todas las tropas, y mandarlas a otro lado, y si es así, pues, genial, vale, eso está bien, salvo que me da absolutamente igual, porque ya os estáis muriendo, y no lo sabéis, vamos a ir subiendo, con los atraídos, y cuando se acabe esto, traigo las otras tropas de la base, nada, realmente, como el dinero que tengo, podría dejarlo en 55, ¿Cuánto? No, porque así me paso del limit. Ahí. Vale. Perfecto. Me da igual. Y... Podría ganar incluso de gobernante, pero bueno, voy a acabar antes con los atraídos. Vale, me faltan luego las drogas. Vale, facción eliminada. A ver si hacen el tonto y se llevan esto. Muy bien. Hasta el final del combat. No es bestia. Vale. Tropitas extra. Hice más de demolición. Porque realmente... No tengo... Motivos para hacer otra cosa, la verdad. Y me sigue aceptando. No está agentes de lo que no hay. Cuidado. Y repito. Muy bien. Voy a guardar aquí. Y el tajo. Vale. Ahora que esto está a C, quiero todo para M. Yo creo que con 500 llega. Y todo lo demás lo puedo meter en este. Hasta puedo ser un poco más permisivo en ponerlo así. Gracias. ¿Qué? No. No, gracias. ¿Qué me dicen aquí? Pfff... Complicado. Vale, aquí es donde me hacía falta de salotaje al equipamiento, porque en todo eso se hacía falta de sonda, salto de suministros... Pues aún así no se acaba de grabar, eh? No se ve ahí en el final, ¿no? No se ve ahí, no se ve ahí, no se ve ahí, no se ve ahí. No se ve ahí, no se ve ahí. ¿Qué? Sí, sí. Se ve ahí, no se ve ahí, no se ve ahí. No se ve ahí, no se ve ahí, no se ve ahí, no se ve ahí. No se ve ahí, no se ve ahí, no se ve ahí. Vale, si puedo aumentar dos costos porque estoy ya en nivel 2. Pues... Subió rápido ese señor. Nada, nada... No se ve ahí... No se ve ahí, no se ve ahí. No acabo. Lo sé. ¿Qué tal? Logros. Voy a ganar con Harkonnen y debería tener también... ...destruyendo la base del último operador, el último... ...oponente, perdón. Pues hala, hasta aquí esta partida.